¿Qué es lo que publica El País? Una cuestión es desde luego lo que publica El País, que es falso, literalmente, lo que es el titular, es evidentemente una cuestión profundamente errónea, y otra cuestión es que vamos a tener un debate muy participado en la que no vamos a tener ningún miedo a debatir absolutamente acerca de nada. Lo que nos interesa es hablar del contenido, lo que nos interesa es que la gente de izquierdas tengamos un instrumento que esté en la calle, que esté en la movilización social, que impida los recortes que dice la troika que va a empezar a aplicar el siguiente gobierno a partir de que se constituya, y que tengamos también la capacidad de tener voz en los parlamentos. Eso es lo que queremos fortalecer, y desde luego dentro de esa reflexión todo está abierto, todo está abierto para que la gente sea la que opine. Esto es un proceso profundamente participado que no lo va a hacer una persona ni un grupo de personas, simplemente va a ser el resultado de un debate profundamente participativo.